Estamos en obra ya hace prácticamente un mes que estamos trabajando sobre la calle Libertador General San Martín que estamos haciendo el troncal de cloaca que va hacia el sector de Bairro de los Hilos como ya lo habíamos comentado durante el año pasado que íbamos a enfocarnos un poquito este año en llegar a la cloaca a los hilos justamente ya estamos en obra, estamos en eso este troncal comprende 5 cuadras por Libertador General San Martín y 2 cuadras más, haciendo un total de 7 cuadras por 9 de julio son 200 metros hasta conectarse con la red en esquina con Morelli este troncal, como te repito son 700 metros que son fondos provinciales por los cuales se ejecutan que a la vez estos 700 metros vienen complementados con una obra de desaude pluvial que justamente salen de donde estamos haciendo aquí la nota que es Libertador General San Martín, 9 de julio y son 300 metros hacia el sur y se conecta con el tubo de desagüe de 1000 milímetros que está sobre Saores esto es para aliviar todo el tema del desagüe pluvial que se genera en esta esquina que es una esquina conflictiva todo esto va a ayudar a aliviar y en velocidad resolver el problema de lluvias grandes que se generan acá en este sector bueno, retomando un poco con el tema de la cloaca también se va a complementar estas 7 cuadras que se están haciendo con un proyecto financiado por Hábitat de Nación que son 18 cuadras y medias que ya se van a estar localizando en el sector del barrio Los Hilos y todas estas 18 cuadras y medias derivan en este troncal que estamos realizando ahora de esta manera vamos a poder lograr casi un 40, entre un 40 y un 50% de la superficie del barrio Los Hilos que era como un poco el anhelo que teníamos para este año poder llegar con cloaca a todos los barrios de Maquena bueno, sin tocar hoy por hoy el tema del sector del centro que lo hemos tocado por las periferias, en calle España, muy puntualmente de lo que tiene que ver con el barrio Los Hilos es un reclamo que los vecinos venían haciendo para que necesitaban o gas o cloacas si, por supuesto, venían más relegado en general con cualquier tipo de infraestructura o sea, gas, cloaca o pavimento y bueno, por eso que este año nos vamos a focalizar un poco en este barrio y por lo menos ir llevando lo que es más esencial que era la cloaca así que bueno, justamente este año vamos a estar ejecutando estas 7, 8, unas 25 cuadras de cloaca para ir llevando infraestructura a este barrio y ver, bueno, ya no sé ya te diría que en la gestión que viene tendrá que seguir planificando infraestructura para este sector y después una vez que ya esté el tema de cloacas en la zona de barrios Los Hilos bueno, y esta calle de libertad en general San Martín esperar que el vecino se conecte, ¿no? sí, por supuesto eso siempre vale la pena remarcarlo que la obra de cloaca es una obra diferente al resto de las infraestructuras que las conexiones son optativas la cloaca es obligatoria o sea, eso hay una ordenanza que establece que la conexión es obligatoria pero no es cuestión de que quien mantenga sus pozos negros y cámaras y demás están contaminando la napa y por lo cual le genera perjuicio al vecino inmediatamente así que por esa cuestión la cloaca es un servicio que es de conexión obligatoria o sea, así que bueno los vecinos a medida que va pasando el tiempo tienen que estar haciendo el esfuerzo para conectarse porque bueno, es en beneficio de todo no solo se beneficia quien se conecta sino que le deja de generar un perjuicio al vecino siempre pregunto bueno, creo que el año pasado te lo preguntaba en qué porcentaje estamos en cuanto al vecino conectado la red de cloaca en todo lo que es el Radio Pueblo donde esté la cloaca mira, no te podría dar números finitos, Roque pero bueno, hoy por hoy tenemos prácticamente un 70% de cobertura de cañerías dentro de la localidad y hoy por hoy no sé si estaríamos al orden del 25% de conexión sobre ese es muy bajo, ¿no? sí, sí, por supuesto que es bajo pero bueno la situación económica nos ayuda mucho y bueno, por ahí hay obras que son caras porque por ahí requieren roturas dentro de la casa o hacer túneles y demás que por ahí imposibilitan pero por ahí hay obras que sí son fáciles de realizar la conexión que por ahí tienen los pozos adelante y por ahí la gente tendría que asesorarse un poquito como para ver que no es tan costosa la obra y que por ahí con poca plata se puede llegar a realizar, digamos, la conexión, ¿no?